El COVID-19, como era de esperarse, se sigue propagando por el mundo. Hoy se sumaron 8.582 nuevos casos de contagio en el mundo. Italia, España y Alemania, ellos tres, estos tres países, concentran el 68% de estos nuevos contagios, es decir, 5.883. Hasta el momento se han registrado en todo el mundo, incluido China, 144.000 contagios, de los cuales 5.403 han fallecido. Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia con más casos reportados y muertes que el resto del mundo combinado, aparte de China. Italia sigue siendo el centro de preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Entre el jueves y el viernes murieron 250 personas en ese país, y pese a las estrictas medidas que se han tomado para que los ciudadanos no salgan de sus casas, hay quienes las ignoran. Hoy, el síndico de la ciudad de Bari, Antonio De Caro, salió a un parque a mandar a la gente a casa. Quienes insisten en permanecer en las calles, toman sus propias medidas para mantener la llamada sana distancia, como este hombre en un mercado de Roma. La OMS considera que la estrategia que siguieron China, Corea del Sur y Singapur de hacer pruebas de manera agresiva, rastrear contactos y establecer medidas de distanciamiento puede salvar vidas. El South China Morning Post dio a conocer que el primer caso confirmado de COVID-19 en China se detectó desde el 17 de noviembre de 2019. En una mujer de 55 años de edad, residente de Hubei, la primera provincia en ser aislada. Hoy, ese país anunció solo 15 nuevos contagios por coronavirus, la cifra más baja desde que comenzó a publicar estadísticas de la epidemia a mediados de enero. En redes sociales, comenzaron a difundirse imágenes como la de estas enfermeras de Wuhan, que celebraron el alta del último paciente con COVID-19. Irán, por su parte, anunció 85 nuevos fallecimientos, el mayor número de casos en un solo día para ese país. Ahí, las autoridades recibieron la orden de desalojar las calles de todo el país en 24 horas, como una medida para frenar la propagación, que tiene hasta ahora 11.364 contagios y 514 muertos. Sitios culturales como el Palacio de Versalles y la Torre Eiffel, en Francia, están cerrados hasta nuevo aviso. Una medida similar se anunció en Nepal. Todas las cumbres, incluida el Himalaya, estarán cerradas al acceso público. El presidente brasileño Jair Bolsonaro confirmó en sus redes sociales que dio negativo en sus exámenes a COVID-19. En otro tuit, pidió no creer en la prensa que había publicado que era positivo, pues se trataba de fake news.